ya es hora de poner a trabajar al chiquitín pro, al super chiquitín pro andale super chiquitín pro, póngase a trabajar, vamos a hacer su primera chamba, muy bien compañeros vamos a ver qué tal comunica este super chiquitín, este supermodelo dos minutos en conectar, muy bien aquí tenemos un escáner subfusible, conexiones, X, muy bien vamos a diagnóstico, un diagnóstico local porque no tengo internet, selecciona mano, aquí estoy selecciona mano, selecciona computadora, es como de un, de una Beo, es el 1.6 más o menos más o menos, ahí dice, comunicando y vamos a ver cómo está conectado, viendo que no hay truco ni nada ahí saco ya, el número de partes de esta computadora que ni siquiera ni siquiera la he calibrado para, para su venta y también la voy a calibrar con este con este super chiquitín pro, miren ya aumentó, se acuerdan que tenía el amperaje y aumentó el amperaje, por qué, porque ya tengo conectado este dispositivo y con eso nos damos cuenta compañeros nos damos cuenta, sí, qué es lo que funciona si está funcionando, si está tirando o no está tirando el chiquitín pro, el escáner o la computadora y pues bueno, pues ahí nos podemos ir, saludos a todos mis compañeros alumnos de mecánica automotriz Monterrey ya saben compañeros, código leer flujo de datos bueno, la función especial, la información aquí tenemos la información de la versión vamos a ver, sí, pues no está conectada nada no está conectada nada y nos da eso compañeros, este es el escaneo de hecho con este podemos programar tenemos programadores también de computadoras para estas también, esta es una MR140 tenemos para la HB240 tenemos para todo compañeros somos mecánica automotriz Monterrey PC, MK, mi computadora las tenemos todas yo que es Alex también en Chihuahua computadoras y partes para toda la República Mexicana ánimo compañeros pero tenemos primordialmente nuestra escuela nuestra escuela de mecánica automotriz somos mecánica automotriz Monterrey compañeros tenemos grupos de especiales perdón, de graduados de iniciales, intermedios y avanzados compañeros miren nomás chulada chulada también tenemos equipos tenemos todo aquí tenemos todo bueno, tenemos todo miren, tenemos todo enseñamos a hacer también esto también se llama Inyectin así se llama Inyectin Inyectin Pro tenemos todo ánimo compañeros bendiciones y que sigan sus proyectos buenas noches buenas noches quítense llegó papá ¡Suscríbete al canal!